Bueno, esta es una banda, hubo muchas, sobre todo hubo un boom a mitad del siglo XIX en Inglaterra. Hubo varias explosiones, como he intentado aclarar al comienzo. Una fue el de las bandas de mitales proliferaron por doquier. Otra fue también el diseño de la trompa. Es decir, basándose en el diseño de la trompa natural, ya se habían hecho cosas antes. Pero todo el mundo experimentó con ellas y deformando la forma, barra la redundancia, mecanismos, etc. Pues dio el... Es decir, también hubo una experimentación constante sobre el diseño básico de la trompa, que fue transformada de mil maneras diferentes. Una es la explosión en la construcción de instrumentos, otra es la de la trompa, otra es la proliferación de este tipo de formaciones, bandas, no orquestas, porque, claro, son instrumentos de viento, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en el norte de Europa, también es una de las más famosas. Y, de hecho, en el caso de unas amigas instrumentales de sax, de las nuevas, fue una de estas familias de músicos y luthiers las que divulgaron el instrumento. Gracias. 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 Gracias.